Bienvenidos de nuevo, otra vez aquí, Deportivistas. Vamos a escuchar al entrenador del Fabril, Oscar Gilsandt. Por cierto, es un pedazo de entrenador. Y en fin, me atrevería a decir que por méritos propios, como premio, debería de estar este hombre a los mandos del Deportivo, en el primer equipo. Por méritos propios, por haber ascendido al Fabril. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona la maquinaria de la propiedad. ¿Qué sensación te has de cara a este nuevo curso? Acaba de comenzar a pretemporada, nueva categoría, ilusionante. Contanos un poquillo, calote o pálpito. Hay que agradecerle muy mucho el trabajo que hizo en el Fabril la temporada pasada. Y bueno, el trabajo que está haciendo, maravilloso, a los mandos del Fabril. Para mí es un pedazo de entrenador. Sabe de fútbol y sabe gestionar un grupo. Y entonces, pues, habría que darle ese premio al cual yo hacía referencia hace un par de minutos. Pero vamos a escuchar al bueno de Óscar Gil Sanz. A ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad que cuando se empezó una nueva tempada, siempre se empezó con un alto grado de ilusión. Más, bueno, pues, en este caso que hay un cambio de categoría, como que eso supón de novidades en canto a, bueno, tanto a rivais como a contexto de xogo. E a ese reto también para todos, para mí como adestradores, para os xogadores, no sé, o crecimiento, pues, individual, pues, también, evidentemente, sobre todo, é un reto que queremos asumir. Bueno, e como son as, como chegaron os rapaces, os novos xogadores que tamén fichaxes que vinieron de abaixo, como vedes os novos? Bueno, ben, ben, a xente, os rapaces realmente se chegan muy ben físicamente, sobre todo, pues, con esa ilusión de empezar de novo, de, bueno, pues, empezar outro ano máis. E a ilusión, pues, evidentemente, o que, bueno, pues, máis se ve estos días, no? Sí, ¿qué tal? Óscar Martínez, Radio Marca. ¿Nos podrías presentar un poquito a los nuevos, damos un poco sus características? Bueno, de los tres fichajes que hay hasta ahora, Álvaro Santamaría es un lateral de largo recorrido, un chico muy joven y que viene para, un poco, para reforzar esa posición. Fernando Somolinos, pues, es un central también muy joven, con buena serie de balón y muy buen juego aéreo. Y Matías Castillo, pues, es un, bueno, pues, un extremo delantero centro, pues, con mucha capacidad para hacer gol, muy dinámico, con velocidad, bueno, y que trataremos que entre todos, pues, rápidamente se, bueno, pues, se adapten al, tanto al equipo como a la ciudad, evidentemente, y nos aporten, pues, todo lo que son capaces de hacer, ¿no? Se sorteaba ayer el calendario, empezáis fuera, acabáis fuera, no sé si es un poco la concepción que te hubiese gustado o al final el que juega contra todos. Los periodistas, Dios mío. Mi madriña, qué penoso, qué preguntas, qué pregunta más de parvulario, hombre. Una pregunta de parvulario, hombre. Una pregunta de parvulario de periodismo, hombre. Yo estoy plenamente convencido de que, porque para ir ahí, hacer ese tipo de preguntas y ganarse un sueldo, pues, me parece a mí que lo hace cualquiera, lo hace un chaval de 15 años. Uno que esté estudiando periodismo, los becarios pueden ir ahí y para hacer ese tipo de preguntas tan, tan absurdas. Entonces, si empieza fuera y si acaba fuera. La misma pregunta, al revés, que le hicieron al muchacho del vídeo anterior. En fin. En fin. Fatal. Hay cada periodista más poco profesional. Dios mío. Bueno, yo creo que teníamos muchas ganas de estar en esta categoría. En esta categoría, cuando vemos el calendario, vemos que todos los rivales van a ser importantes, difíciles y complicados. Y no suelo prestar mucha atención al orden del calendario. Sí que ya, bueno, evidentemente le hemos echado un vistazo para saber, sobre todo las primeras jornadas, bueno, pues, con quién tenemos que enfrentarnos y a quién tenemos que ver antes de empezar la liga. Y, bueno, yo creo que empezamos en Avilés, contra un rival, pues, que es el mejor equipo del año pasado que nos tendió. Con lo cual, bueno, pues, es un partido difícil, pero, repito, la ilusión y el reto por mejorar y por que los jugadores cada día sean mejores, creo que, bueno, debemos de verlo desde ese punto de vista. Hay varios jugadores tuyos que están trabajando con el primer equipo, ¿no? El caso de Brais, el caso de Jairo, incluso Álvaro, ¿no? Y luego hay tres nombres que marca el club que va a estar en dinámica de primer equipo todo el verano. Bueno, Martín Ochoa, Diego, David Mella, no sé si te han dicho que vas a poder echar mano de ellos en algún momento, si la previsión es que estén con Emanuel Lidiaquez. Bueno, creo que eso es norma habitual en casi cualquier equipo profesional, ¿no? Que haya jugadores de cantera en dinámica de primer equipo, incluso que puedan alternar para, bueno, pues, para que el míster vea a varios. Entonces, bueno, en ese sentido el trabajo es normal, la dinámica habitual y, bueno, pues, estamos como filial para ayudar y para aportar en ese sentido y muy contentos de que así sea porque creo que también eso nos revaloriza al filial como equipo, ¿no? Claro, pero estará usted de acuerdo conmigo en que en estos últimos tiempos en el deportivo, pues, mucha mano de cantera no han tirado. Es cierto que se van, ya se van, en fin, ya nos los llevan del fabril, ¿no? También, porque sale alguno bueno y tal, como el caso de Trilli, el caso de Noel, menos mal, menos mal que amarramos un poquito a Jeremay, menos mal. Pero estará usted de acuerdo conmigo que en dinámica de primer equipo no hay mucho, no hay mucho. A las pruebas me remito, a las pruebas me remito. Mercado de invierno, boom, se traen tres, cuatro jugadores, pero no echamos mano de la cantera. No hay mucho, no hay mucha dinámica de primer equipo. Lo que pasa que, en fin, en fin, y la dinámica de primer equipo que salen dos minutos, tres minutos, así no se forma un jugador. El jugador hay que ponerlo. Si el jugador vale y el jugador tiene capacidad para, en fin, claro que no tiene experiencia. Claro que no tiene experiencia en una categoría superior, pero si no le damos la oportunidad para que adquiera esa experiencia, mal asunto. Claro, llega el Barcelona, se lleva a Trilli. Llega el Real Madrid, se lleva a Noel. Y así, y podría citar muchos, ¿no? Esa es la diferencia. Que nosotros tenemos que aprovechar lo que tenemos. Tenemos que amarrar lo que tenemos. Ponemos una cláusula importante a los jugadores. Se llega a un acuerdo con los jugadores y sus padres para que el chico... Y se le ofrece, en fin, una cantidad... Pero, ¿y si viene un Barcelona, un Madrid, un Atlético de Madrid, cualquier equipo del mundo, y que pague la cláusula correspondiente, que te dé mucho dinero para que no te lo lleven? Porque 200.000 euros es una migaja para el Madrid, para el Barcelona, para el Atlético de Madrid, para cualquier equipo. Que pongan unas cláusulas importantes de millones de euros y ya se lo piensa. Y el que se quiera que ponga los milloncitos de euros, llegas a un acuerdo con el muchacho y los papás del muchacho, y se arregla. Pero hay que hacerlo. Y no se hace. Por eso los jugadores... Y además, aquí no le damos la salida. No le damos primer equipo. Y el muchacho, el entrenador, como fue el caso de Rubén de la Barrera, cuando pone a Jeremay, cuando pone a gente de la casa, lo echan a los tres partidos, le dan la carta de despido, y adiós muy buenas. En fin, mucha dinámica, mucha dinámica de primer equipo... No hay. Y usted, y usted, y usted lo sabe. Y gracias que lo tenemos a usted ahí, en el Fabril. Si no, si no, hasta luego Lucas. Si no, ¿qué sería del Fabril? Lo que pasa es que usted es un pedazo de entrenador maravilloso, trabajador, valiente, y ahí es donde se demuestra la capacidad de su trabajo. Ascendiendo. Haciendo de los muchachos mejores, mejores, en fin, profesionales. Lo que pasa es que a usted tampoco le dan la oportunidad de, en fin, de trabajar en el primer equipo. Que es donde usted tenía que estar. Pero la propiedad, el banco, no... Pero bueno. Y repito, que usted es un pedazo de entrenador. Un pedazo de entrenador. Leticia Chasca de NACOPE, buenos días. Oscar, empezabais también la pretemporada justo al tiempo, ¿no? Que el primer equipo, nos decía Immanuel y Diáquez, que precisamente querían también tener esas un poco conjunciones y poder echar mano del filial. No sé si ya has tenido conversación con el nuevo entrenador del primer equipo. ¿Qué tal es la relación? Sí, hemos tenido alguna conversación y evidentemente tratamos todos estos temas del día a día. Bueno, pues evidentemente, sobre todo por esto que hablábamos de los jugadores, de que haya jugadores que suban. Bueno, pues una relación lo normal, de colaboración. Pues Immanuel, como todos los que estamos aquí, venimos a aportar, a hacer del Depor un equipo y un club cada día mejor. Con lo cual, bueno, pues la sintonía es total, ¿no? Con lo que usted acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo con usted y de usted sí me lo creo. Usted está para ayudar. Porque no lo está diciendo. Usted ya lo ha demostrado. Usted ya lo ha demostrado. Usted ya lo ha demostrado. Campeón de campeones, subiendo al fabril. De usted, yo me lo creo. Para mí, usted tiene toda la credibilidad o toda la credibilidad. De otras personas, no me fío. No me fío, ¿por qué? Porque no demostraron nada. Y lo poquito que demostraron fue para ir a peor. Por eso, yo de usted lo respeto y además lo tengo por un pedazo de entrenador. De primer nivel, además. Me atrevo a decir de primer nivel. ¿Por qué entrenar al Madrid y Barcelona es muy fácil? Hay equipos grandes. Hay que entrenar a chavales y en un equipo donde no te dan la oportunidad, donde todo el suelo está lleno de chinchetas. Hay que entrenar a chavales y ese es el equipo del deportivo. Que te ponen una alfombra llena de chinchetas. Que estés siempre yendo de puntillas y que cuidado. Aquí no te dejan trabajar, hombre. No te dejan trabajar. En el deportivo no te dejan trabajar, hombre. No quieren todo rápido y ya. Y no puede ser. Todo lleva su tiempo. Y yo estoy completamente convencido de que este señor iba a hacer cosas grandes en el primer equipo. Porque se le ve una persona seria. No es que se le ve. Es que lo demostró. Porque una persona que es un irresponsable no queda campeón de campeones. Ni sube a un equipo para... Ni ascienda a un equipo a una categoría superior. No olvidemos que esta es una categoría menos. No es mucha la diferencia. Y veremos saber la campaña que hace en la segunda red. Este hombre con el Fabril. Lo vamos a ver. Veremos saber dónde en el puesto que queda. Yo me atrevo a decir que quedará en los puestos de por arriba. Porque es un pedazo de profesional. Porque sabe de fútbol. Y jugadores también que has tenido. Hace poco conocíamos la renovación de Yeremay. Que va a tener dos años más. Bueno, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo creo que esto es... Bueno, un poco la dinámica normal. Como decía de un club como el Depor. ¿No? Mejora individual y por su cada vez mayor aportación. Pues bueno, pues tengan esas mejoras de contrato. Creo que es... Bueno, pues para felicitarnos a todos. A todo el mundo que trabaja aquí en Abegondo. Que cada vez que un jugador de la cantera y que lleva años aquí. Pues tiene un nuevo contrato. Pues bueno, yo creo que es bueno para todos. Y bueno, en ese camino, pues es en el que estamos todos. Con otros no hay tanta suerte. También quizás sea propio de la dinámica habitual en los clubes. ¿No? Me refiero al caso de Trilli o en su día de Noel. Sí, evidentemente. Pues bueno, pues en los caminos hay que recorrerlos. Y evidentemente, pues todos quisiéramos que todos los jugadores que empiezan aquí en Abegondo en su día. Pues bueno, pues jueguen el primer equipo y jueguen muchos años. Pero evidentemente el fútbol profesional pues tiene estas cosas. Y evidentemente hay que aceptarlas con normalidad. ¿Qué va a decir el hombre? No se va a meter en un fregado. Pero este hombre sabe que no les dan... Es que estoy plenamente convencido que no les dan oportunidades. El primer equipo no les da a los jugadores de la cantera. La oportunidad. Pero está hablando ahora políticamente correcto. ¿Qué va a decir? Se va a meter en un incendio. ¿Qué va a decir el hombre? Y quería preguntarte por el caso de David Mella, ¿no? Siendo juvenil, debutaba con el primer equipo ya. También ha tenido una renovación. A él en concreto, ¿cómo lo ves? Puede ser un futbolista quizá de futuro para este deporte. Y además, ahora teniendo en cuenta también que estáis en el Fabril, solo una categoría del primer equipo, quizás sea el momento por fin, ¿no? Desde que haya más canteranos. Sí, bueno, yo creo que el momento es cualquier momento, ¿no? Evidentemente los contextos cambian, son cambiantes en ese sentido. Jugadores también cambian en cuanto a su estado de forma, a su situación personal, a muchas cosas. Y, bueno, yo creo que es una buena noticia. Igual que el ODP, que es una buena noticia que Mella sigue dando pasos hacia adelante en el club. Y no solo él, ¿no? Que sean también más jugadores los que sigan ese camino. Sí, Óscar, perdona que nos faltaba una muy genérica y muy global, ¿no? Al final, objetivo del filial siempre es formación, pero objetivo a nivel de competición, ¿cuál os marcáis o cuál os marca el club? Como decía al principio, aparte de la formación, que es el primer objetivo siempre que tiene cualquier filial y su aportación al primer equipo en cuanto a jugadores y en cuanto a estar siempre ahí detrás para lo que se necesite, a nivel competitivo creo que, bueno, pues que evidentemente yo siempre siempre creo que la formación y la competición van de la mano y además en esta competición en una categoría nueva yo creo que es un reto para todos, ¿no? Creo que hay jugadores que van adaptándose a la nueva situación que le toca jugar y en la que le toca competir cada año desde juveniles, tercera ref y ahora en segunda ref tenemos un poco ese reto de ser competitivos y de que los jugadores se vean competitivos en esta categoría. Correcto, correctísimo. ¿Oscar un poco inicialmente que salva la categoría o acabara, bueno, evidentemente cualquier equipo que acabara o más arriba posible, ¿no? Pero un poco como ser nueva categoría para Ofabril inicialmente a permanencia. Inicialmente a estas alturas no día... Son preguntas, son preguntas de parvulario Esta pregunta que le acaba de formular, otra pregunta de parvulario Los nenes preguntan a Óscar Gil Sanz, entrenador del Fabril Preguntas de parvulario Veremos la contestación, la respuesta A 21 de suyo creo que pretendemos que o equipo se vaya formando Non estamos pensando todavía en esa competición Ainda que todo o que facemos vai dirigido a chegar a ese día 2 ou 3 de setembro Ser capaces de, sobre todo, de competir E a partir de ahí creo que ir medrando na categoría Ir medrando no que os jogadores fan E despois, bueno, pues, a propia dinámica da competición Vai ir colocando os teus objetivos, ¿no? Pero desde o club que me transmiten, bueno, ano tras ano E sempre que amillora constante dos jogadores Esa formación de cara que poidan aportar o primer equipo Lógicamente creemos que para iso é moi importante ser capaces de competir Ser capaces, bueno, pues, de que nesta nova categoría Este novo reto que temos por diante Ser capaces de asumirlo, de afrontarlo E de seguir, pues, reforzados como equipo E, sobre todo, como club Correctísimo Yo creo que le he debido a quedar claro, ¿no? A una pregunta infantil Le contestó con una respuesta de madurez A respuestas infantiles Y gracias que le contestó a otros No, niño, aún estamos formando Nos estamos planificando Pero, bueno, las preguntas infantiles ¿En qué puesto? ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo cuál va a ser, hombre? Primero hay que ir paso tras paso Hay que ir conformando todo Y los chavales que vengan Hay que, se tienen que conocer Tienen que, en fin, ir haciendo una preparación, hombre Y luego, a medida que vaya pasando el tiempo Pues se va viendo Una respuesta de una persona que sabe de fútbol A una pregunta De un infantil De un infantil De periodista No me refiero A título personal Siempre es Yo hablo siempre A nivel deportivo No a nivel personal Que quede claro Pues esto fue lo que dio de sí La rueda de prensa De Oscar Hillings Este hombre, repito Fenómeno Un pedazo de entrenador Y gracias que lo tenemos en el Fabril Y gracias que lo tenemos en el Fabril Y no nos lo llevaron Otro Que no nos lo llevaran Otros equipos Que están Ojo a vizor Para llevárselo mejorcito De cada De cada Comunidad De cada equipo Esto fue todo Queridos deportivistas Como siempre Forza de por siempre